Hola, soy Simón Fontaine, estamos aquí en el ensayo a largo plazo D5 en Texcoco, México, en la sede principal del címite. Y vamos a ver hoy día que es la importancia de dejar los residuos en el suelo, porque es más importante nutrir el suelo que cosechar los residuos. Eso es la práctica convencional de los productores, labranza convencional, monocultivo de maíz y removiendo todos los residuos. Como podemos ver, aquí las plantas están muy estresadas, no ha llovido en los últimos 3 días, 3 semanas, ha habido calores de más de 30 grados y las plantas están muy estresadas. Al otro lado tenemos rotación maíz-trigo, cero labranza, removiendo todos los residuos. Podemos ver que se ha perdido un poco menos de humedad, las plantas están menos estresadas, pero han crecido bastante desigual. Aquí vamos a tener algo más de cosecha, pero todavía no va a ser muy bueno. Luego podemos ver qué pasa cuando incorporamos los residuos dentro de la parcela. Hay 32 tratamientos aquí que comparan todas las posibles opciones que tenemos de rotaciones, labranza, incorporar residuos o no. Y como pueden ver aquí, en este tratamiento hay monocultivo de maíz, labranza convencional, pero se incorporan todos los residuos. Y como podemos ver, estas plantas, a pesar de que no haya llovido, están mucho mejor desarrolladas que las plantas donde no dejamos residuos. Y eso es porque los residuos nos aumentan la materia orgánica, hay más infiltración, hay un suelo más sano. Y eso nos ayuda a tener una mejor capacidad de mantener lluvia. Eso se refleja en plantas mejor desarrolladas cuando hay periodos así de estrés hídrico. De igual manera, si vemos todos los tratamientos con labranza cero, dejando los residuos, vemos que estas plantas están todavía muy felices. Entonces, allá no se ha perdido tanto la lluvia porque los residuos funcionan como un colchón que nos va a ayudar con la infiltración, nos va a ayudar con reducir la evaporación. Y como podemos ver, eso nos ayuda en los periodos de sequía. Y eso nos vemos luego reflejado en los rendimientos que en años secos aquí han sido de 3, 4 tonaladas más en los tratamientos donde dejamos residuos que donde los removemos.